¿Qué es la palabra para poder dirigirme a ustedes? Estaba yo reflexionando, obviamente esta palabra para poder dirigirme a ustedes y pasa siempre, son tantas cosas, tanta profundidad, tanto don, tanta riqueza que es complicado sintetizar, tienes que elegir. Y yo les sugiero que después en su hogar vuelvan sobre la lectura de Juan, capítulo 20, 24, 29. Me llama en primer lugar la atención, la síntesis en la biografía de Santo Tomás Apóstol, donde habla de que muere en la India. Y me llama la atención porque estamos hablando del primer siglo, digamos. Me llama la atención porque aquí en México, cuando llegaron los primeros apóstoles y teniendo en el corazón lo que dice el actual Salmo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Eso traían en el corazón los primeros misioneros franciscanos. En 1523 llegaron los tres primeros franciscanos, que eran de los Países Bajos. Uno de ellos, Fray Pedro de Gante. Y después en el 24 llegaron los otros doce misioneros franciscanos, que le llaman los doce primeros apóstoles. Y venían todos con esta consigna, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, era su labor. Y cuando empiezan a conocer un poquito más de fondo toda la cultura y religiosidad indígena, comienzan a percatarse que muchas cosas parecería como que alguien había llegado ahí y les había dado un algo del catecismo católico, porque veían muchas cosas tan parecidas, tan parecidas. Obviamente para ellos en su mente no existía la palabra inculturación del Evangelio, semillas del verbo, cosas por el estilo, obviamente. Y entonces se lucubraron que si no, Santo Tomás hubiera venido a estas indias y hubiera predicado y se quedó algo de lo que él predicó, hasta ese punto. Incluso hay obras de arte allá en Tlaxcala, yo las he visto, donde está Santo Tomás predicando a los indígenas, porque todo eso venía de una no explicación de qué pasa con esto, de que se ve tantas cosas tan parecidas a lo católico entre estos indios en su religiosidad. Por supuesto que no en los sacrificios humanos, que era el centro, como tú sabes, de la religiosidad indígena. Sin embargo, y si pensamos bien, por supuesto, que tiene mucho que ver con la verdadera ortodoxia en la iglesia católica, porque estamos hablando de Jesús. ¿Y qué tiene que ver eso con los sacrificios humanos? Jesús es el máximo sacrificio en la cruz. Y precisamente Jesús que muere en la cruz, que él es sacerdote, víctima y altar, se ofreció totalmente. Y ahí está Jesús como piedra angular de este templo. Claro que tiene mucho que ver. Y más si lo vemos desde la óptica de la Virgen de Guadalupe, por supuesto. Por eso son tantas cosas. Cuando se habla en la primera lectura de este templo, cimentado en los apóstoles y en los profetas, Jesús la piedra angular, y aquí dice una cosa maravillosa, de que todos estamos involucrados en este templo. Todos formamos parte de la familia de Dios. Y cómo no recordar lo que dice la Virgen de Guadalupe, el 9 de diciembre de 1531, a Juan Diego recién convertido, iba al Catecismo a Tlatelolco. Él no venía al Tepeyac. Él no venía al Tepeyac. Él no tenía por qué venir al Tepeyac. Un Tepeyac cerro muerto, árido, pedregoso, sin vida. Él iba a Tlatelolco. Allá iba, era su meta. Iba a tomar el Catecismo, celebrar la Santa Misa. Él formaba parte de esta familia de Dios a través del bautismo que se le dio en 1524 con su familia. Así que iba al Catecismo a Tlatelolco. Tenía que tomar esta calzada atrás de este santuario, la de los misterios, que se llamaba calzada del Tepeyac para llegar a Tlatelolco. Así que el cerro, yo lo digo así, se le atravesó, se le atravesó. Los apóstoles que habían hecho toda su lucha para la conversión de los indígenas. Los apóstoles que venían con esta consigna, vayan por todo el mundo. Claro. Y tenían en su mente también claramente otra palabra de Jesús. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No podían hacer nada los apóstoles por más que eran todos ellos lo mejor de España en aquel momento. En aquel momento del siglo XVI, lo mejor de España, estos misioneros vinieron aquí a evangelizar. Una vez que yo estaba dando una plática, una conferencia allá en Madrid y decía yo así, lo mejor de España, estos misioneros grandes llegaron a México a tratar de evangelizar. En el descanso se me acercó un sacerdote de allá, español, y me dice, con razón, padre, estamos tan mal en España porque todos se fueron. Bueno, esa es opinión de él, no lo sé. El caso es que ciertamente lo mejor de España del siglo XVI, pues no podían, no podían. Tú imagínate, tratar de hablar náhuatl, con qué, no había clases, no había forma y comenzaron, ¿verdad?, de nada, de cero y luego chocaron las dos culturas tan fuertemente inicialmente. Ellos no veían, te digo, no percibían lo que nosotros llamamos inculturación del verbo y ellos empezaron a lucubrar que alguien llegó aquí perdido y les dio algo de catecismo y no podían tampoco y muy fuertemente por el antitestimonio de sus mismos paisanos bautizados, católicos, que se decían. A tal punto, yo lo he dicho en alguna otra ocasión, pero viene muy a colación, a tal punto que sus mismos paisanos católicos querían asesinarlos. Fray Juan de Sumarga, el primer obispo, tuvo el atentado por parte de Diego del Gadillo, por poco lo asesina. Sí, así como lo oyes. Todo eso se da entre 1523-1524 a 1531. Muy molesto Fray Juan de Sumarga, incluso los excomulgó a los miembros de la primera audiencia que era el gobierno en aquel entonces, ¿cómo podrían evangelizar? Motolinia, uno de esos primeros franciscanos que llegaron aquí, estaba en un momento, fíjate, Motolinia, que llega en el 24, el primero de enero de 1525, ya estaba destruyendo ídolos y templos allá en Cuautitlán y le decían, oye, cálmate, te van a matar. Pues apenas estaban llegando y ya tumbando todo lo que podía porque para ellos era Satanás. Y ellos con esta consigna de Jesús venían a destruir a Satanás porque veían en los indígenas seres humanos dignos de salvación, de bautismo y ellos también estaban llamados a participar de esta familia de Dios, de este templo que es Jesús. Este señor, este fraile, este gran mártir, este gran héroe, llega al momento en que en una carta por el 1529 le dice al rey, todos estamos pensando regresarnos a Castilla porque aquí nos quieren matar. Los indígenas no, no. Los bautizados, los católicos, los que se decían católicos, los que formaban parte de este templo de Jesús. ¿Cómo es posible? Te estoy hablando de 1529-30. Ahora entendemos fuertemente cómo entra Jesús en la historia humana, cómo entra Jesús a través de su propia madre, Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. ahora entendemos cómo viene Jesús, ahora entendemos la voz también de nuestros apóstoles, de nuestros obispos que claman diciendo ella es Santa María de Guadalupe, es la primera evangelizadora, es la que forjó esta patria, es quien trajo a Jesús en su inmaculado vientre. Ahora entendemos esta palabra con toda esa dimensión y esta incredulidad de Santo Tomás en Jesús hasta no tocarlo, no verlo y tuvo ese gusto tan grande, esa alegría que dice Señor mío, Dios mío, porque lo tocó. Tú por haber visto has creído dichosos aquellos que sin ver creen. Y eso nos tocó y le tocó a Juan Diego porque Juan Diego si bien había visto a él, le había contemplado a la Virgen de Guadalupe, había escuchado el mensaje, había contemplado la belleza de la Madre de Dios y nuestra Madre, había oído el timbre de voz de la Madre de Dios cuando ella le pronunció su nombre del bautismo, Juanito, Juan Dieguito, bautismo, consagrándolo como parte de este templo. Y él fue el que escuchó a María con ese mensaje quiero tanto deseo una casita sagrada, un templo, quiero una casita sagrada para tres cosas, manifestarlo a él, ensalzarlo a él, ofrecerlo a él, mi amor persona. Dos, quiero una casita sagrada porque soy tu madre, la madre de todos aquellos que en esta tierra están en uno y de las demás variadas estirpes, naciones, los que me amen, los que me busquen, los que a mí clamen, los que confíen en mí. Ella nos hace familia de Dios, es nuestra madre. Tercero, porque ahí en esa casita sagrada quiero escuchar su llanto, su dolor, su tristeza, para remediar todas sus penas, sus miserias. Por eso quiere este templo. Y se lo está diciendo una indígena, que para él templo significa civilización. Así que entendió Juan Diego perfectamente, ella quiere una nueva civilización en el amor de Dios, para el amor de Dios. Y mira, así como Santo Tomás escuchó a Jesús, así que Santo Tomás también estuvo con Jesús, convivió con Jesús, pero en el momento de que le dicen los otros apóstoles que había, se había aparecido el Señor en medio de ellos, él no creyó. Juan Diego le dio la vuelta al cerro cuando estaba tan angustiado por el tío que se estaba muriendo, ¿te acuerdas? Y ahí lo detiene la Virgen y le dice no tengas miedo socoyotito mío, mi chiquito, mi niño, no tenga miedo. ¿Acaso no estoy aquí que tengo el honor y la dicha de ser tu madre? La Virgen de Guadalupe toca el corazón de un indígena que le que le estaba dando la vuelta, que estaba torciendo el camino, que su esperanza estaba límite, porque él se lo dijo, a eso vinimos niña mía, esperar el trabajo de nuestra muerte, por eso le dice así la Virgen Santísima de Guadalupe, no tengas miedo, acaso no estoy aquí que tengo el honor, la dicha, la alegría de ser tu madre, no soy yo tu protección, tu resguardo, no estás, no soy yo la fuente de tu alegría, la fuente de tu salud, no estás acaso en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos, la Virgen de Guadalupe le devuelve la esperanza a Juan Diego, a tal punto que cuando le dice tu tío ya está bien, Juan Diego lo cree, lo cree, y lleno de esa esperanza viene por las rosas en este tepeyac, señal para el obispo. Todos nosotros formamos parte de este templo, de esta familia de Dios, parecería mentira que en una tierra de María, ella que ha forjado, ella que nos ha traído a Jesús, ella que ha hecho este mestizaje porque es la madre de todos los pueblos, se vierta tanta sangre inocente, haya tantos robos, tanta criminalidad, tanta tantos asesinatos de este, tu pueblo, tus hermanos y te aseguro que muchos de estos que matan y asesinan fueron bautizados, son parte de nuestra familia también. han sido invitados también como tú a formar parte de esta civilización del amor, muchos de ellos incluso se podrían decir guadalupanos, bueno, se dicen, nos decimos, hay que reaccionar mi hijo, mi hija, somos un pueblo tan bendecido por Dios, porque nada menos que fue Jesús a través de María quien vino a cumplir este salmo. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio y creemos con una esperanza grande y una fe profunda de que Jesús está con nosotros. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El día de hoy con esta fiesta de Santo Tomás se nos está poniendo hasta dentro del corazón a Jesús donde tenemos puesta nuestra fe nuestra esperanza de que el amor tiene que imperar. El amor no pasará jamás. Depende de tu libertad, de nuestra libertad, de ser o no parte de esta civilización de su amor. que Dios nos bendiga a todos y que trabajemos con esperanza viva, con una fe profunda para construir este templo del amor.